F1, Charles Leclerc logra la pole para el Gran Premio de Azerbaiyán Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, aseguró su primera pole position de la temporada en el Gran Premio de Azerbaiyán este viernes. El piloto monegasco logró su decimonovena pole position en su carrera en la Fórmula 1 con un tiempo de un minuto. 40 segundos y 203 milésimas en la pista de Bakun, la capital del país. Leclerc se clasificó por delante del líder del campeonato, Max Verstappen de Red Bull. Y de su compañero de equipo, Sergio Pérez, quien saldrá en tercer lugar en la parrilla el domingo. La pole position del piloto de Ferrari le da una ventaja importante en una pista estrecha y difícil de adelantar. El sábado se llevará a cabo la primera de las seis carreras sprint de la temporada. Que otorgará puntos a los pilotos. Esta carrera no afectará la formación de salida del Gran Premio del domingo. Pero se otorgará 8 puntos al ganador, 7 al segundo y así sucesivamente hasta el octavo lugar. El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 es la cuarta carrera de la temporada 2023 y se espera que sea un fin de semana emocionante en la pista de Bakú.